Dile a ese bobo que mada el monton Te leco, te le le metes, le saques letras y lo jueves Hola amigos, ¿cómo están? ¿todo bien? Los que estabas escuchando la intro de mi canción matemática que salió hace más o menos un mes Anda a escucharla y después me contás qué onda Y nos estamos viendo la próxima, olvidate, o sea Vos sabés cómo es la data acá siempre, muy muy fresco, muy fresco mi pana Sabés lo que sí Hoy amigos vamos a estar escuchando algo que llegamos ya O que llega ya por segunda vez al canal Estoy hablando de las Arauz Danesi Sessions Hoy tenemos la número 2 con Draco Mafia Que de hecho es una persona que no he traído tanto al canal Entonces también me sirve tener la oportunidad de traerlo en una sesión incluso Recuerden que la primera sesión que trajimos fue la del Tune Que la verdad que a mí me gustó un montón Que le fue muy bien también a ese video, si no me equivoco Fue un video que me lo pidieron un montón Y la gente no me está parando de pedir esta sesión Así que bueno, piola también ahí que lo estén apoyando Recuerden también lo importante de ir a apoyar el contenido original Arauz Danesi ahí tiene su canal, loco Vamos a subirle los suscriptores a Arauz Danesi que la rompe totalmente Que yo personalmente si bien no lo conozco en persona Creo que charlé una vez y demás Lo tengo ahí como en mi top de productores de Chile Porque sé que elaburas una banda Por lo poco que sé, ¿no? A raíz de las canciones también de arte elegante y demás Y me gusta que le esté metiendo también calidad a un proyecto Podríamos decir personal, ¿no? De él supongo que se encarga de casi todo Así que piola, vamos a apoyar allá Y ya tiene 35 mil visitas en un día Si no conocen las sesiones, brother Ya saben a dónde ir Vayan al canal de Arauz Danesi Ahí busquen el video Y se suscriben, dan el like ahí Comentan, tiran la energía positiva Tenemos en el shot del video acá a Extra Pro Así que bueno, bro Vamos a mandarle, bro Vamos a mandarle una ¿Qué querés que te diga? O sea, no hay que hacerla más larga Vamos para ahí A ver qué onda Pero claro que sí, Arauz Qué fresco se te ve Buena calidad, bro A ver, dímelo Draco El G-Tan El father Como ustedes digan Siempre estamos high Pero los perfiles El cuello frisado Mi globo es mi baby Lo que cantamos es real shit Haciendo flip junto a Arauz Danesi Con tu muñeca Un rolet de Bessie Vamos a ser iconos Como en el barca Messi Donde llego Ponde los flash Y las shorty están crazy The best amazing Todas las personas no imbécil Los mato en la calle Y también en Brazil Maxima pero sin guiskin El tambor 50 Enganchado en el reptil Amigo, buen beat Buen beat, buen flow Buena voz de Draco Mafia Claramente ahí Metiéndole plum la agresividad Con la casaca de los raptors Y sobre todo voy a destacar algo Que está muy bueno La cantidad de planos que hay Que están grabados ahí Lo tenemos allá Arauz Danesi metido en el FL Y este plano está genial Junto con los juegos de luces Si no me equivoco La que escuchamos del tune También predominaba El color rojo No sé si eso va a ser Una característica de todas las sesiones Que las luces LED del estudio Sean más que nada rojas Me sirve también eso Piola Bien Va bien Vamos unos segundos para atrás A ver Maxima pero sin guisín El tambor 50 Enganchado en el reptil Tu perra me envió sus nudes Y eso sí Que se me exige Si fuera rojo Vivo Por el piquete Yo me llevo a tu baby No que es niggas Su maide Tírenlo para Helo un riff En la calle Siempre está en el lip La romo operando Siempre con la bill De la 5-5 A la 1-7 Verificado El de cucharas Para la pay Para el de los 7 Activa la glope Frene con chipete No, 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 no A estas alturas No pueden llegarme Si no me la dan Me la deben En pistolao el puesto Vamos a quitarle Si me la gusta Mejor te la guarden Así que ustedes son cantes De su serie En otro yaster El código de menorita Y la música no me llanta Ey, amigos Está bueno esto Está bueno Me gusta también Que cambiaron el género Porque la primera Era ahí Un reggaetón Furioso Y hoy estamos Con un trapsito Un trapsito Bastante movido Bastante agresivo Mirenlo acá La rauda Nessi Como mira la cámara Bro Mirá, mirá, mirá Mirá ¿Qué pasa hermano? Controlando que esté Todo bien en el área ¿Vienes? A ver Para, 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 para ¿Te está gustando la reacción? No te olvides de suscribirte A mi canal de música Que está flotando por acá Anda a suscribirte Hoy al otro canal Te espero ¿Ok? ¿Sí? Listo Sigamos con la reacción La Roma como la ONU Para los tiempos del Fader Dirá la Udana Nessi Vamos a atarlo en otro hoy Cambio de vid Uy, amigo Qué buen plano Qué buen plano La cámara de movimiento ahí Qué bien, loco Haciendo magic Sin ir a Orlando Dinero lavando Música grabando Fiel a mi bando Guerrero como Rambo No me conocen Ni me están mencionando Ando con la problemática Pa' dejarlos brincando A perrarme desplazos Con la mueve Business, business De blanca nieve Leperred label Blue label Es como una parte B Es como una parte B Del primer beat Literal Buena onda eso Me gustó Me gustó Y también está bueno Porque normalmente Suelen hacer cambios Más repentinos Más de la nada Y esto fue como un parate De Aroda Nessi Le damos con otro beat Vamos a darle de nuevo Plumba Y arrancó ahí Con otra parte Incluso tardó un poquito En romper el beat Y empezó Draco Con el palabreo Hasta que rompe Bien, eh Noten también Que las luces del estudio Cambiaron un poco Hay como otro ambiente La cámara acompaña A los golpes Pum, pum, pum Cambio de toma Se caga un enemigo Y me estás a hacer Cuta Gang, gang Amigo, bien Posta Bien Draco Mucho palabreo Mucha letra Ay, se distorsiona ahí Ey, hermano Ey, loco Bien ahí Bueno gente Estamos escuchando La sesión 2 De Aroda Nessi Acá con Draco Mafia Che, muy bien loco Posta me sirve Y algo que no deja De sorprenderme Es lo que les digo Que si bien es un contenido Que tiene apoyo Siento que podría tener Mucho más de lo que tiene Claramente A ver, es la sesión Número 2 Pero piola que Desde el primer video Desde el segundo video Haya una calidad De sonido Y una calidad de video Profesional, ¿entendés? O sea Estoy seguro que No sé, a ver ¿Crees que tenemos una predicción? Esta es la segunda sesión Estoy seguro que Antes de la sesión Número 10 En la número 7, 8, 9 Ya va a haber un boom Muy piola En cuanto a apoyo De la gente En este canal No digo que la gente No apoye, eh Todo lo contrario Pero siento que Va a pasar algo Va a haber alguna sesión Posta me estás transmitiendo eso, eh Siento que va a haber alguna sesión De algún artista X Que va a ser Que no sé Que plumba Que se pegue una de estas sesiones Y por efecto cascada La gente diga Che, ejemplo, ¿no? Se pegó la ronda Nessie Sesión número 7 Y a ver ¿Cuál será? La 6, la 5, tal, tal Y así Efecto cascada Porque está muy bueno Este producto, gente Está muy bueno este producto Analizándola ya Fuera de lo musical Como producto Buen video Buen audio Diferente tipo de canciones Diferentes ritmos Al menos en estas dos Nos demostraron eso Banco mucho, eh Posta Bien ahí Así que nada, amigo No tengo mucho más Que decir de esto Le mandamos un gran saludo Acá a Draco A Raúl Danessie Síganle metiendo Creo que es este lado El que hay que meterle, ¿no? Buscar un producto original Propio también Hacer sesiones Animarse a eso Bien ahí Y bueno, amigos Comenten en los otros comentarios Denle like al video Suscríbanse al canal de reacciones Ustedes ya saben Lo que tienen que hacer Y suscríbanse al canal de música Que está flotando por acá Y nos estamos viendo en la próxima Olvidate Chau, chau, chau Pero en mi cima Te sientes mejor Oh, 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 oh